Esotilín La historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonas Todos la conocen con el apodo de Jonas Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la mini con la primera canción Y la chonda lo esbo luego busca bailador Y la chonda lo esbo luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Jonas, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Jonas, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Jonas, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la mira La mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Animo que le toque Que ella baila de todo Nunca pierde su toque Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría Muerde que muerde Muerde que muerde De limón verde Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera es pa' y de azúcar Si tu boquita fuera es pa' y de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa Chupa que chupa, de pa' y de azúcar Puede que muerde, del limo verde Bate que bate, de chocolate Si tu boquita fuera es pa' y de fresa Si tu boquita fuera es pa' y de fresa Yo me la pasaría, ves que besa Yo me la pasaría, ves que besa Besa que besa, de pa' y de fresa Chupa que chupa, de pa' y de azúcar Muerte que muerte, de limón verde Bate que bate, de su colgate Vamos a bailar, alberto el perro Toda mi gente bien que ha de moción Que mueve morrido con esa canción Vamos a salir por la del corazón Del centro del norte y de la comarca También en la sureza En la mitad del maquillo Se mueve con mucha emoción Canto bailando el pasito perrón Vamos a hacer que hacer ¡No! Algo que da perro Toda mi gente bien que ha de moción Que mueve morrido con esa canción Vamos a salir por la del corazón Del centro del norte y de la comarca También en la sureza En la mitad del maquillo Se mueve con mucha emoción Canto bailando el pasito perrón Pasito perrón, ron, ron Pasito le yo, yo, yo Pasito perrón, ron, ron Pasito le yo, yo, yo Vamos a bailar, a lo de esta perro Todas las que te olvidaremos según Se ve muy muy rico con esta canción Tocamos el ritmo del corazón Dentro del norte y del alto amarga También el norte de la gente que te invita El vacío se mueve con mucho mayor Vamos a hacer que hacer No Algo que sea perro Todas las que te brincan de emoción Se ve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo del corazón Dentro del norte y del alto amarga También el norte de la gente que te invita El vacío se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el pocito perro Pacito perro, ron, ron, ron Pacito le dión, chon, ton Pacito le dión, chon, ton Pacito le dión, tron, ron, ron Pacito le dión, chon, ton 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 Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar No baile de caballito que te voy a regañar Cuando vas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito No me ven muy bien los hombros y la cadera con la brosura No me ven muy bien los hombros y la cadera con la brosura Y luego te diste el oído Ay chiquisita linda, me chocha, vente mi mamá, como te quiere tu papá, ve Ay chiquisita linda, me chocha, vente mi mamá, como te quiere tu papá, ve Ay chiquisita linda, me chocha, vente mi mamá, como te quiere tu papá, ve La chiquitita, linda, pateña, venta, su alma ¿Cómo te quiere tu papá? Chum, 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 chum Chosa, yema, ahí La bota, la bota, la bota 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 Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Y ahora ponerte en el suelo y hay que mover los pies Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Y ahora ponerte en el suelo y hay que mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota